Oye, gata de mierda Se convirtió en humana, se convirtió en humana Nooo, es bruta Viva Alexis Texas, señores Viva el porno ¡Que viva el porno! Perdón, ya, paro, de verdad ¿Qué es eso? Nooo Está asignado, en serio Ya, en tu rutina de 3 horas de crecimiento, toque ¿Qué? ¿El toque? Tu rutina de 3 horas de ejercicio al toque, por advierto de verte Mi rutina, bueno, mi rutina consta A ver, hacemos un calentamiento de 5 minutos Después hacemos 20 minutos de salto de cuerda Pero vamos a hacer una variación Primero los primeros 10 minutos, una cuerda con peso Y los segundos minutos ya cuerda sin peso Una vez hecho eso, hacemos 100 planchas Vamos a hacer 25 repeticiones de 20 Intercalación de... Con descanso de 30 segundos En esos... Pero vamos a hacer una pequeña variación Van a hacer planchas 20 con puño Y 20 normales Y así y así En el descanso vas a tirar 5 rectos Vas a tirar 5 voltes rectos, ganchos y crochetes Y después vuelves a las planchas Y así sucesivamente Una vez hecho, hacemos... Praticamos reflejos Una pelota, tiras a la pared Así 10 minutos Hacemos ahora sentadillas Después de las sentadillas Trabajo de piernas Un movimiento clásico de boxeo Fin No Otro 10 minutos de práctica de reflejos Y... Ya Bueno Carajo, Pacheco de mierda Duro Oh, man I don't know my heart Bueno Bueno, ya sabemos que hacer Ya tenemos... Ya tenemos cositas para hacer en la mañana Gracias, Pacheco Gracias, Pacheco